Desde hace unos meses, desde que publiqué el vídeo sobre Dochan, pues resulta... Bueno, no, desde que publicó el vídeo no, desde mucho antes se me dice que, oye, eres gay, que, bueno, hay dos formas de decir eso. La primera es preguntándolo dentro de la ambigüedad que puede presuponer mi avatar que, si me vieses en la vida real, la ambigüedad bastante poco, o directamente me insultan diciendo que soy gay, lo cual viniendo de gente que se supone que intenta ver una serie que promueve la diversidad que realmente no es así, pero bueno, ellos lo intentan, pues resulta como poco doloroso y demuestran que la homofobia sigue rampante, especialmente si promueves una conducta habitualmente muy tóxica. Así que vamos a declarar muchas cosas aquí en este vídeo y lo voy a explicar de forma que lo pueda entender hasta un niño de 9 años. Primero, no, no soy homosexual, no soy bisexual tampoco, soy un hombre heterosexual, es decir, soy hombre, me identifico como hombre, solamente me gustan las mujeres y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que por gustos personales me gusta expresarme de una forma que difiere a la masculinidad que se suele vender, no me gusta demasiado la violencia, la energía que muchos youtubers suelen ser, en plan, ¡Oh Dios mío! ¡Ja, ja, tí! ¡Bajo! 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 Esas cosas que se suelen decir. A mí se me intentó educar en un feminismo, a pesar de que seguimos viviendo en un mundo excepcionalmente machista, porque es lo que toca. Así que soy un hombre cisexual, heterosexual. Ocurre que me gusta mostrarme con vestidos y faldas que normalmente se asocian al género femenino debido a la cisnormatividad, que es otro tema diferente. Me han preguntado si esto debería estar en la lucha LGTB. Y yo digo, no, no tiene que estar en la lucha LGTB. La lucha LGTB y Q+, es por un lado, por derechos sexuales, y luego está la lucha contra lo que se denomina la cis-heteronormatividad. El hecho de que los hombres tienen que ser hombres, y las mujeres tienen que ser mujeres superheteronormativas. Y los hombres tienen que ser machos musculados, que se entrenan y buscan tener músculos y tienen que ocultar sus sentimientos. Eso es la cis-heteronorma. Es decir, que los hombres estén muy sesgados para ser lo que se denomina comúnmente como hombres, es al menos en lo que la sociedad considera actualmente como ellos, y lo mismo para las mujeres. Así que, resumen rápido. Si estáis usando gay como insulto, es que sois unas personas horrendas. Que no me duele a mí, porque no veo nada de malo en que alguien sea gay. No pasa nada. El problema es que lo estáis usando como insulto. Lo cual es un tanto feo. Muy, muy, muy feo. Y no pasa nada. No me importaría ser gay, pero es que no lo soy. Estáis primero confundiendo términos, lo cual hace bastante más daño de lo que parece. Así que, si por mí fuera llevaría vestido sin falta hasta el día. Creo que ya lo he dicho más de una vez. Y no pasa nada. Pero vivo en una sociedad en la que eso no está visto. Y si lo haces, pues ya casi te clasifican para ir a RuPaul. Que no tengo nada en contra, pero simplemente es un modelo de relativa y que a mí no me llama. Y a mí parece que se supone que RuPaul va a aceptar a base de cierta exposición. Pero estamos llegando a un momento en el que mucha gente utiliza a ser gay como insulto en pleno año 12.018 de la era humana. Es decir, ya llevamos ya bastante tiempo como sociedad. Que aún se siga diciendo eso como insulto, pues no mejora. Pero el problema es que esto viene de adolescentes o niños que tendrán 9 a 14 años como mucho. Ya está. Así que, recordad, soy un hombre, me identifico como tal, me gusta poner prendas asociadas a lo femenino. No me importa eso. No me gusta la masculinidad que se suele vender. Y ya está. No pasa nada. Soy así de peculiar, puede decirse. Pero no es malo. Es lo que soy. Y si no os gusta, pues... O vaya la mierda. Si seguís usando eso como insulto, pues... O vaya la puta mierda. Que peor. Así que... Simplemente, no utilicéis gay como insulto. Por favor. Que hay mucha gente que lo está pasando mal. Porque a mí, personalmente... Bueno, me hiero un poco, no lo voy a decir. Pero hay gente que tiene que ver como su condición, lo que realmente es, está siendo un insulto. Y como que duele bastante, estáis haciendo un mundo horrendo para mucha gente que ya le cuesta sentirse diferente como para que ven que su forma de ser sea considerada algo denigrante y motivo por el que insultar o atacar a otros. Así que eso es lo que quería decir. Y ya está. No es mucho. Pues es eso. No es mucho. No es mucho.